Reforma Constitucional para Eliminar el Fuero La eliminación del fuero fue un tema que López Obrador propuso desde el 2016. En abril de este año, los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Partido Verde Ecologista, PVM, y Nueva Alianza Panal, en la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de reforma que proponía eliminar el fuero constitucional a todos los servidores públicos, incluyendo al presidente de la República, quien ya podría ser sujeto a juicio político. De manera expresa y por unanimidad, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó estas reformas, sin embargo, el Senado detuvo la propuesta con el objetivo de corregir y revisar las deficiencias de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Las Comisiones Unidas de Justicia, puntos constitucionales, reforma del Estado y estudios legislativos del Senado acordaron crear un grupo técnico que inspeccionara y resolviera las deficiencias de la reforma. Actualmente la iniciativa se encuentra archivada en el Senado. Iaxan Samano, experto en Derecho Parlamentario considera que la aprobación de esta ley para la legislatura es poco viable por los tiempos legislativos del país y resalta que, al ser una reforma constitucional requerirá la ratificación de la mayoría de los 32 congresos locales del país, es decir de al menos 17 legislaturas estatales. De acuerdo a los resultados de las elecciones, de 26 congresos locales que se renovaron en las pasadas elecciones, Morena tendrá mayoría en 19. Para aprobar una reforma constitucional, se requiere la aprobación de 17 congresos estatales. Ley General de Aguas La Ley General de Aguas lleva cinco años de retraso. La reforma del artículo 4 de la Constitución, que reconoció el derecho a la disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, y a la vez el derecho a un medio ambiente sano, estableció que debía emitirse a más tardar. En febrero del 2013, la única iniciativa para la Ley General de Aguas fue presentada el 26 de febrero del 2015 por Camelati Flores, Gerardo Gaudiano Rovirosa, Sergio Augusto Chan Lugo, José Antonio Rojo García de Alba, entonces diputados del PRI, PAN y PRD, pero el Senado la desechó en agosto del mismo año. El presidente Enrique Peña Nieto firmó el pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. El presidente Enrique Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación. Los 10 decretos eliminan las vedas de casi 300 cuencas hidrológicas en el país que equivalen al 55% de lagos y ríos del país. Este cambio significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas. López Obrador dijo que al llegar al poder eliminará con otro decreto, los firmados por Peña. Las iniciativas que AMLO enviara al Congreso López Obrador anunció entre su lista de prioridades elaborar ley reglamentaria sobre salarios máximos, lo que implica un cambio al artículo 127 constitucional, que señala que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, una iniciativa que Pablo Gómez promovió como senador y se detuvo en la Cámara de Diputados. Para este cambio se requiere sólo mayoría simple en el Congreso por lo que Morena puede sacarla adelante. El próximo gobierno también busca echar atrás las leyes de la reforma educativa aprobada en el gobierno saliente, además de establecer el derecho a educación pública y gratuita en todos los niveles escolares. Los cambios podrían darse en las leyes secundarias, para las que sólo requiere mayoría simple, o en la Constitución, que implicaría una mayoría calificada y la aprobación de 17 congresos locales. También enviará una iniciativa para la Secretaría de Seguridad Pública, que en su momento encabezará, según ha propuesto, el por ahora senador electo Alfonso Durazo. Así como reformar la ley correspondiente para que el Estado Mayor Presidencial se incorpore a la Secretaría de la Defensa. También establecer el mecanismo para la revocación de mandato, y quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa. Según señaló, además de estas reformas, quedará en manos del gobierno entrante la investigación y sanción de los casos de Ayotzinapa, Odebrecht, los casos de vigilancia ilegal contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, Nochistlán, Tanuato, y los más de 50 periodistas asesinados en los últimos cinco años, entre otros casos graves que siguen impunes. Gracias por ver el video.